Yo como presidenta de la Casa Regional de Salamanca en Madrid os doy la bienvenida y me estoy encantada con tener a Angelita para presentar un libro, pues es una bastante amiguita. ¿Verdad que sí? Pero con las firmas le paso la palabra a don Vicente Duval, que va a ser el que lo presente. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Mari. No sé si me oís a mí bien. Si me oís bien, un gusto. Ahora empiezo yo con los nervios. Bueno, como lo ha dicho ya Conchi, digo Mari para mí, Conchi para los demás, voy a presentar este libro de Angelita. No sé si algunos tenéis ya conocimiento de él. Algunos. Algunos. Y los que no, ya lo tendréis. Bueno, pues yo tuve una mala idea. La penitencia, la he pagado, la penitencia, claro. Y os voy a decir, por eso yo entre otras cosas, estamos aquí. El libro que hemos hecho, digo hemos hecho, se llama Versos para ti. Y en vez de ser Angelita, pues Ángela, López Castro. Estos son imposiciones. Bueno, entonces yo voy a leer mi prólogo. La verdad es que no tardé nada en escribirlo, porque no tuve que pensar, nada más que escribir lo que había hecho. Digo, fue el 15 de enero de 2013, cuando oí por primera vez la voz de Angelita, leyendo una de sus poesías. Te echaré de menos. Esto fue en la Casa Regional de Salamanca, en Madrid, en las tertulias de Patio Chico, al que no falté hasta el final de sus actividades. Una voz entrecortada que me emocionó. Aquel día y todos y cada uno de los siguientes. Una emoción que no puedo describir, pero era eso, emoción. Todos los años me dedicaba unos versos. El día de mi cumpleaños, 20 de enero. Sí, lo está escrito. Lo que no sé. Lo que me lo está diciendo. Y los leía en la tertulia de Patio Chico. Dice, digo yo aquí, que se celebraban el tercer martes de cada mes. Que caía entonces el día 20, pues día más, día más, día menos, y otro era el día 20. En marzo, próximo pasado, como dicen los escritos, tras tres largos años de pandemia y decretos asesorados por desconocidos y despertos, tomé la decisión de ponerme en contacto con Angelita. La verdad, con una incertidumbre muy alta, del 50% por la experiencia de contertulios de Patio Chico que nos abandonaron. A los que quiero recordar, en esta ocasión, también, salió el 50% de los que no nos abandonaron. Ese día nos informamos, sería que le llamé, del estado de nuestras familias. Y pequeños detalles. Me preguntó por mis nietos. Los cumpleaños más cercanos eran el 1 y el 17 de abril. A los pocos días, recibí por correo postal dos poesías para ellos. Por estas poesías, las emociones recibidas con sus lecturas antedichas, y sabiendo que nadie ha hecho publicación de sus escritos, de paréntesis, de paréntesis, y ya se le está pasando el arroz, en agradecimiento, le propuse editar un primer librito. Me puso unas peritas, pero al final, con la boca chica, me dijo, Bueno, nos pusimos a trabajar más de lo que yo había pensado, pues yo, en estas líneas, era virgen. Todo ha cuajado, para que pueda ver la luz este rabillete de poesías. De los miles que tiene escritas en cuadernos y éstos dentro de bolsas. ¿Qué pasará con ellos? Se lo pregunta ella en el número 32, que se titula Ante mis versos. Con los que no lo hayan leído, pues dice que pasa algo de sus poesías y tal. Por ahí estamos. A mí, digo, como católico, de pueblo y amante zarzuelero, diré que me gusta mucho el 55, que se titula Un ángel en el paro. El número 2, el relojero de la torre. Pues en mi pueblo había una torre, el único nido de cigüeñas que había, y luego, pues en otro edificio estaba el reloj. Pero bueno, yo lo uní en uno y me quedé con la poesía esa. Y luego el 57 como el dúo de la revoltosa. Le pedí un título y para sacarme de dudas me mandó todos éstos. No los negros. Uno era versos para ti, volaban los versos, leí recita, etcétera, etcétera. El último, lo que te dirán mis versos, penúltimo, y dónde estás, pues ya estoy aquí. O sea, quedan eso. He tomado la decisión de que el primer título, el que me dio versos para ti, es el que está aquí. que sea para esta edición. Los otros 17 los vaya utilizando ella conforme vaya editando. La gratitud reflejada en este libro ha supuesto una de mis grandes alegrías. y sé que para ella también. Y nada más. Bueno, ahora el que empieza soy yo. Viene aquí un escrito sobre la autora. Lo leemos también, ¿verdad? Ángela López Castro nace en Arevalo, Ávila, y todavía bebé la llevaron a Belinchón, Cuenca, donde transcurrió casi toda su infancia con sus padres. Su madre, maestra nacional en Belinchón, y su padre, y su padre, director de telégrafos en Tarancón, Cuenca. Trasladados los padres a Madrid, Ángela, con 10 años, comenzó a estudiar el bachillerato, que revalidó ingresando en la escuela de magisterio María Díaz Jiménez de Madrid. Presentada las oposiciones de ingreso en el magisterio nacional en lorense, obtuvo, bueno, me vais a perdonar, porque lo anterior pues ya no, ya no veo. A ver, siempre lo puedo dejar para el final, ¿no? trasladado los padres a Madrid, Ángela, con 10 años, comenzó a, tu mañana, ya lo leí, presentada presentada a las oposiciones de ingreso en el magisterio nacional en lorense, obtuvo el número 2, el número 2, ejerció en lorense capital y en varios pueblos de la provincia. Solicitó un permiso por estudios y regresó a Madrid para realizar estudios de filosofía y letras, sección de pedagogía. Colaboró en la revista de Magisterio Escuela Española, dirigiendo y llevando la página femenina, con artículos, consultas y poesía. Opositó de nuevo y sacó el número 4 en las oposiciones a plazas de más de 10.000 habitantes, con las que consiguió entrar en Madrid accediendo al colegio público nacional Carlos V, donde ha permanecido hasta su jubilación. No ha dejado de cultivar la poesía, aunque en su juventud publicó varias novelas de corte romántico, cuyo género abandonó para centrarse en su vocación poética. la poesía de Ángela López Castro es sencilla, fácil de comprender, plena de esta sensibilidad suya que sabe transmitir a todo lo que toca, abundante en adjetivos y rica en metáforas que ayudan a la imaginación de lector. Aunque no son estos sus primeros versos, cultural a Ángelita o a Ángela. Yo tenía la idea de haberme dirigido a todos ustedes, a vosotros, así, a capela, como a mí me gusta hablar, porque ya sabéis todos los que me conocéis y me conocéis mucho, que a mí me gusta mucho hablar. Así que, sin tener que con el diálogo e incluso con poéticamente el fórum, pero hablando, pero en estas circunstancias no me encuentro con fuerza para hablar. No me encuentro con fuerza porque han pasado tantos años. Yo digo siempre a los que me preguntan que esta se quiere ponerle un micrófono, que esta satisfacción y grande si me hubiera llegado hace unos cuantos años menos, pero ahora a los taitantos como diría a Lina Borja, a los taitantos que tengo, pues me viene un poco grande. Pero en fin, hay personas que me han dicho pero ¿ha llegado? Bueno, pues es verdad, pues he llegado. Entonces, pero estoy segura que a medida que transcurriera el rato y yo siguiera hablando, llegaría un momento que me iba a derrumbar porque lo noto yo, porque tengo yo una carga sentimental muy grande de encontrarme donde me encuentro. y con esta carga sentimental tan grande pues yo necesito acudir al recurso del papelito y lo siento mucho porque a mí me gusta más en estos casos como os he dicho ponerme a hablar pero el recurso del papelito me va a ayudar un poco. Así que por lo tanto al recurrir al papelito yo volveré a dirigirme a ustedes a vosotros amigos todos pues tengo que volver a empezar y perdonar entonces empiezo mis saludos cordiales para la señora presidenta aquí presente con el sí de esta casa de Salamanca que no tengo palabras suficientes para decir cómo se ha volvido a componer también la conviciente pintura que ya lo conocéis que ha sido el alma de este libro pero bueno mejor es que lo lea no vaya a ser que haga un numerito y no no estaría bonito hacer un numerito es mejor hablar pero abriendo lo he escrito antes entonces voy a hacer corte las gafas marín me tomo las gafas así que aquí está es que no me gusta es todo el padre y vuelvo a repetir mi saludo cordial y agradecido por su presencia a los que he nombrado doña conchito Vicente y aunque me veáis también saludo con mucho cariño a la señora contajada del ayuntamiento de Belinchón que han tenido la gentileza de venir a familiares míos que les ha costado trabajo venir pues por la edad por las circunstancias por la distancia por el clima pero han tenido el el coraje de venir y yo se lo agradezco mucho a mis amigas y queridas y compañeras del colegio Carlos V a todos los amigos a todos los que han venido y a todos los que han querido compartir este abrazo conmigo señoras y señores y entonces voy a continuar aunque me veis aparentemente tranquila siento una emoción especial al estar entre todos vosotros digo eso que os decía antes una carga sentimental por lo que este este acto significa para mí y por encontrarme en la casa de Saramanga para presentar el libro de poesía yo de todo esto no quería hacer un melodrama por que por eso dejo la prosa para expresaros en poesía lo que supone para mí este encuentro con vosotros no es no es indecir en prosa y en poesía ni agradecimiento sobre todo a don Vicente Durán miembro de esta directiva que ha sido el artífice de este de este libro salguera a la luz sin él por lo que ha creído en mí por lo que estima y infiola con mi poesía Vicente muchas gracias y entonces ahora pues comienzo a poesía en estas primeras líneas que ocupan Vicente mi recuerdo hoy está en esos ausentes que viven dentro de mí y que vivirán siempre con mi añoranza sin que quepa el olvido y así que recuerdo mi padre querido yo que fui la niña de tus ojos cuántas veces leías tú mi libro y el mismo recuerdo dorado para mi madre del alma que siempre estuvo a mi lado si lo hubiereis conocido tan buena tan culta tan abnegada modelo de honestidad y excelente maestra de mis amados hermanos Juan y Paco que pronto me dejaron había muy larga la vista en nombrarlos a todos mis nietos mis hijos amigas y amigos y a tantas personas que hoy con todo el amor me hubieran abrazado si hubieran estado conmigo y no hubieran estado enfermos o en otro sitio pero yo con esto no no vengo a hacer apología de de cómo me encuentro de mi atrosis de sus consecuencias de mis dolencias no no yo he venido a hacer lo que dijo un día un gran yo he venido aquí a hablar de mi libro y como he venido a hablar de mi libro he compuesto estos versos para todos con todo mi amor porque todo lo que yo escribo y los que me conocen lo sabéis y en todo lo que yo escribo es mi mismo corazón poniendo en el papel lo que me va dictando el corazón y ahora mismo en este momento ha llegado para mí el momento más trascendente más bonito más que me llena dentro del alma y más por estar arropada por todos vosotros yo con todo el orgullo con toda la satisfacción con toda la alegría con todo mi entusiasmo aunque haya cumplido tantos años con tanto entusiasmo y sobre todo con todo mi amor quiero hacer solemnemente la presentación oficial de mi libro que escribí con todo mi cariño versos para ti para ti y aquí os lo presento aplausos Gracias. Un día me dijo, ¿y por qué ha intervenido tanta gente haciendo posible que se presentara este libro con tus poemas? Y yo le respondí con ese refrán nuestro, hija, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Así que yo no quiero estenderme mucho para no cansaros. Deseo de que disfrutéis con su lectura, que leáis esos versos pensando en todo lo que puede sugerir en vuestro pensamiento y en vuestro corazón. Hay mucha gente que cree que esto de la poesía está un poco anticuado o que es de minorías. Pues no, no es de minorías, es de todos, porque todos tenemos corazón y tenemos alma. Luego entonces es para todos. Y yo quiero que os aficionéis, ojalá que mis versos os ayuden a entrar en ese mundo poético. Porque no hay un mundo más bonito, porque es la poesía la que habla directamente al corazón. Y entonces podéis aprender tanto con ella. Y tanto le preguntaréis y os dirá y os contestará. Porque es el corazón el que habla directamente. Además, para entrar en la poesía, el que no haya entrado todavía, pues... Que coja unos versos un día. Y lea unos versos. Bueno, y a lo mejor los deja. Pero el siguiente le ha picado la curiosidad. Y vuelve. Y entonces ya, en lugar de unos versos, leo un poema. Y en días sucesivos, notará como una punzada, como un pellizco, y que tira la poesía y que le da al corazón, y éste contesta. Y tendrá la poesía, una de tomas. Que bien se lo merece. Y entonces ahora ya, pues no quiero decir nada más. Que descubráis en mis versos, cosas y pensamientos, lo que os decía antes. Que sólo la poesía sabe decir, porque la poesía llama al corazón. Y entonces, cuando os llame al corazón, y con ellos, me podáis recordar siempre. Y que sepáis, porque os lo pido de verdad, que me llevéis en el corazón. Porque yo os llevo en el corazón a todos. Muchas gracias. Gracias. Voy a empezar leyendo un... Y escribí hace muchísimo tiempo. Cuando yo no pensaba en que iba a llegar a esta... A esta apegén, a esta ancianidad, o a esto que dicen ahora de ser tan mayor. Lo escribía entonces, a lo mejor, qué sé yo, intuyendo cómo habría de ser los años que pasaran. Y se titula Una tortilla malva. Y voy a tenerlos, ojalá, 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 que os guste. Las otras, si no lo ven, voy de oca en oca, y tiro porque me toca. Pero siempre te toca. No, pues para todos, una tortilla malva. Con la imaginación desbordada, hablamos del futuro. Y los dos nos veíamos envejeciendo juntos. Y yo me sentía envuelta en tu mirada, llena de amor, contemplando nuestras vidas pretóricas de ilusión. Cuando seas viejita, me decías, y en esa cara de rosa aparezcan los surcos que inventa la vida, y días que tienes frío, compraré para ti una tortilla para descubrirte los hombros y también rozando tu barbilla. ¿De qué color la prefieres, insistías? Y yo te seguía la broma, eligiendo el color que me gustaba. La quiero malva, con un ribete blanco para que esté adornada. Y tus dedos entonces retiraban de mi frente el mechón negro que borraba. Quizás ya estabas imaginando que un día se veían neblas blancas, y una vez y otra tus manos acariciaban mi cara. Parece mentira que así se fueran los años, y en nuestra vida llegara el otoño con el gris de su manto. Se tornaron torpes sus andares y los míos, pero había amor en la mirada y en el recuerdo de lo vivido. Una tarde, apareció con una caja. Es un regalo para ti. Ábrela, anda. Y levanté la tapa. ¡Qué emoción sentía al ver esa toquilla malva que en plena juventud le encablé! Dulcemente se apagó su vida. Sentado en el sillón, mientras creía, y yo le interrumpía con mi conversación. Allí, paso las horas sentadas, sintiendo un vacío, que el alma me llena de frío y nada me calma. Y entonces, entonces me arropo con la toquilla malva, y parece que sobre mis hombros se extiende el calor, el calor de su recuerdo, y el recuerdo de su recuerdo. Perdón. Ahora entienden lo que yo he puesto en el prólogo cuando decía su voz precortada. Esto es lo que yo sentí. Yo ahora voy a cambiar mi registro. Voy a... El del mar. Voy a cambiar mi registro y voy a salir a la locura. de uno de los temas que a mí me motivan mucho. Yo cuando me empiezo a escribir, uno de los temas que más me motivan es el mar. En todas sus franquitas. Mira, punto, en calma, me encanta el mar. Y entonces escribí una sobre el mar. Pero en esta acción, el mar se revolvió contra mí. Incluso llegó a insultarme. Yo sé que judicialmente que tengo derecho a la réplica. Y como tengo derecho a la réplica, yo voy a defenderme, plantándole cara al mar. Pero necesito que me acompañéis para ver si entre todos calmamos esa ira. Y voy a ir. El mar, fijaros cómo fue. El mar me llamó ladrona. El mar me llamó ladrona porque yo tuve el valor de nacer con ojos verdes lo mismo que su color. Me acusa que de su fondo le robé algas, que el brillo de mis pupilas son de tesoros que guarda y su alegre centelleo y el aire del parpadeo. Es la burla que le abro cuando le veo. De mis ojos está celoso el mar en calma. De celos está rabioso cuando se enfada porque se siempre ha robado por el color de mis ojos y solo él le ha dado. Con el baimín de las olas el mar me llama ladrona. Devuélveme lo que es mío grita chocando entre rocas y mis ojos te admiran transparente, turbulento. Cálmate, le digo, más, cálmate, que tu ira no perdona y no me llames ladrona que nada te fui a robar, que si Dios te ha concedido el don de unas aguas verdes, también a mí Dios me quiere y me quiso regalar que fueran verdes mis ojos como los aguas del mar. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Yo quería, yo quería, yo quería que, quería leer, que está ahora, que el de un, Y ahora, después de esta riña con el mar, pues yo voy a leer Oslo. Que a lo mejor, por los tiempos que corren ahora, alguien piensa, ¡qué cursi! Y es verdad, es cursi, pero es un poema tan blandito, como si fueran algodones, tan blando, tan romántico. Por eso decía lo de los cursi. Y aunque estaba fuera de programa, lo voy a leer, porque a mí me causa ternura oí de una pareja dialogando junto al álamo. Y dice así. ¿Te acuerdas de aquel árbol? Un espléndido álamo al que visitábamos tantas tantas de verano. Y me regalaban con su sombra el sonar de sus ramas y sus hojas, con su leve ventolina, como si la pulsara una mano en no sé dónde escondida. En su tronco robusto grabamos nuestros nombres tan distintos, para que perponecieran unidos siempre, sobre su dureza, sobre su dura corteza, para un tiempo indefinido. Y habla él. Yo te decía, mira, ¿ves esos pájaros que revolotean? Pues cuando yo no esté, ellos seguirán cantando, y continuarán de rama en rama volando. Y quizá para construir sus nidos, elijan otro árbol, e irán a mojar sus picos en el arroyo cercano. Pero tu nombre y el mío permanecerán marcados en la dura madera de tu espléndido álamo. No sé por qué dije aquello. De tus ojos dos lágrimas rodaron, y me arrepentí de mi comentario, cuando mi pensamiento está lejos de conseguir la vida sin estar a tu lado. Perdona lo que he dicho, y olvídalo, por favor, que mi nombre estará junto al tío, al tuyo, y contigo siempre mi amor. Y aunque los pájaros se unan, y esparcan sus trinos, y vayan y vengan, todas las aves del mundo sabrán que tu amor es mío, no morirá en la tierra. Y alegra esa cara. ¿No te parece que el álamo ya se ha sentido retor? Y ahora agita sus manos, y mean las hojas. ¿Cómo ves tres cascabeles? Y entonces yo te pregunto, ¿y me quieres? A lo lejos se oye una canción y la cara y tu cara te esplantece con fulgotes de emoción. Yo ahora voy a presentarle al Señor de los Pielos una tuya súplica, una oración, para que Él me resuelva, amor. A mí, y no solo a mí, a todos nosotros. Un problema que se nos plantea. Voy a ver qué os parece. Se titula, Un ángel en el paro. Señor, cuando tú me llames, y yo a ti vaya, pienso que te crearé un problema. Bueno, ¿qué harás con mi anjo de la guarda? ¿Se lo adjudicarás a otra? Porque al no estar a mi lado, el ángel que me lo por mí estará en el paro. ¿Qué misión será entonces la suya? Me imagino que lloré, oiré de cien. Aunque el Señor me inconveniente a otra, no querré a ninguna como te quise a ti. Tú estarás siempre conmigo en las distintas dimensiones del paraíso. Y yo me agarraría a tu mano para que no te apartes de mí y no estés en el paro. Estoy habituada a vivir junto a ti y no podré ser feliz sin saber que a mi lado. Señor, que este ángel que me encomendaste, no le deje sin trabajo. Conmigo lo tuvo siempre, pendiente de mi cuidado. Que si yo para arriba, que si yo para abajo. Que mi vida siempre he sido movida e inquieta. Y él, a la vera mía, no permitía que me ocurriera nada malo. ¿No te da pena, Señor? Que porque yo no viva en la tierra, mi ángel se encuentre en tu desamparo. ¿Qué será de mí si me separan de él? ¿Y de él qué será si tú le tienes en el paro? Muchas gracias. Ya he pensado que os voy a leer la última porque se prolongaríamos. La última, pero en la última no podía dejar de hacer un homenaje a nuestra música, a la bíblica española, a la zarzuela. Bueno, aquí, si tuviéramos que hacer una lista de zarzueleros, yo me pido ser la primera. Pero antes que yo, y que don Vicente también, pero antes que yo, tendría que nombrar y volver a evocar la figura de mi padre. Porque mi padre era un zarzuelero, como diría un castizo, vamos, de tomo y romo. Y él, y os advierto una cosa, la bíblica española ha perdido una gran figura cuando mi padre no se dedicó a cantar. Porque yo hubiera tenido que ver representar el papel de Julián en la verbena y en la paloma. Y si no, cantar con su voz de tenor la del manojo de rosas, eso lo estaba. Haciendo aquella romanza tan bonita de madrileña, bonita, luz de verbenas. O la del pasador de cariño, como el que yo siento. Bueno, pero ya está dicho que mi padre hubiera sido un gran actor y un gran zarzuelero, porque era un buen zarzuelista, era un buen cantante. Y ahora, yo haciéndole un homenaje, porque para mí la poesía y la música van unidos. Haciéndole un homenaje a la lírica, pues se me ocurrió un día y pensé, pues también es bien bonita y la voy a hacer algo de la revoltosa. Y entonces, lo iré y aquí está. Porque creo que no mereces estar tan apartada como está la zarzuela de toda la gente como está ahora. La zarzuela es tan bonita. Yo, por ejemplo, a mí que me encanta la música, yo tengo que confesar, y lo siento, que no he llegado todavía a los musicales. Me he quedado en la zarzuela. ¿Qué le voy a hacer? Si a mí me gusta. Entonces, va para todos vosotros el dúo como el dúo de la revoltosa. Y dice así. Después de un tiempo sin vernos, pero sin olvidarnos, una tarde de primavera acercé a pasar por la plazuela que antaño frecuentamos. Y al cruzarme con una joven bonita y enredrechera, me trajo de pronto el recuerdo de la gracia sanguífera de la que fue mi amor. Y que por una liviana discusión me apartó de su lado con todo mi dolor. Volví la cabeza. Sí, eran sus muchos esos andares. Y retrocedí sobre mis pasos para alcanzarla. Los dos parados frente a frente. Ella sonrió. Y no sé lo que sentí, aunque no me cabía duda porque la reconocí. Que nada había cambiado. Sus ojos negros chispeantes y sus labios como el rubí. Le dije. ¡Ay! ¡Tú eres esa! Y parece que perdí un temblor que motivó al decirme. ¡Tú eres ese! Con el que yo he soñado tantas veces y ahora estás aquí. No. No éramos la María y Pepe Felipe. Pero la romántica situación sí. Volver a encontrarnos y entre miradas y suspiros recuperar aquel amor que separado algún día hoy se encontraba y unía con la misma fuerza que nació. Pero sus manos entre las minas me dieron calor y enlazados comenzamos a caminar repitiendo una frase que decíamos los dos. Lo pasado nunca más, ¿eh? Ahora y para siempre comenzaba un nuevo amor. Como final, una confesión. Nunca he podido olvidarte. Y su respuesta siempre ha sido tuyo, mi corazón. Estaremos juntos como el día y el sol, como el tallo y la rosa, como Felipe y Maripeta cantando el lugo de la revoltosa. Gracias. Después de todas estas poesías tan maravillosas que ya nos ha contado Angelita, ahora van a cantar la coral de Saramanca y Soria unas acciones y nos van a aseciar con ellas. Gracias. 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 Gracias.